Me dijeron que ya se habían acabado las inscripciones para poder mandar los videos de baile, pero faltaba el mío, espero pueda tener la oportunidad de compartirlo, lo hice con mucho cariño para todo el canal, no soy el mejor velador, pero trato, aunque sea de mover el bote o cuchungo, como dijimos en el Salvador. Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Gracias por ver el video.